En primer lugar, vamos a hablar sobre un fenómeno que ha sucedido en los últimos meses, Bitcoin. Ha pegado unos aumentos históricos, ha llegado a los máximos históricos con más de 34.000 euros. En dólares no te sabría decir el precio, pero más de 34.000 euros. Es un evento histórico, nunca había llegado a una cifra tan elevada, lo cual supone que en el último año ha subido más de un 350%. Es algo ridículo. Me parece fascinante lo del Bitcoin. Yo siempre hago la broma de que si le tuviera que decir algo a mí y yo de hace 10 años, le diría que invirtiese en Bitcoin. También es curioso porque viéndolo desde esta perspectiva es muy fácil decir, si hubiese sabido que hubiese llegado a estos niveles, hablar del pasado, hablar en pasado es muy fácil. ¿Quién no sería millonario si fuese 10 años atrás? Total. Esto me recuerda a la anécdota de un amigo nuestro que compró pizza con Bitcoins hace unos cuantos años. No diremos nombres, pero se debe estar tirando de los pelos viendo esto. Entonces, bueno, quería comentar primero un aspecto técnico de la parte de los Bitcoins, y es que son limitados. Ahora mismo hay una cantidad, un circulating supply, o una cantidad total de Bitcoins en circulación de 18,6 millones, pero esto tiene un máximo, tiene un máximo de 21 millones de Bitcoins. No habrá más, lo cual está capando la oferta que va a haber en total de Bitcoins a ese número, a esa cifra. Es algo que yo creo que esto ha sido un gran revulsivo a la hora de que se hayan mostrado estas cifras en estos últimos meses. No, y aparte que cuando has, para mí, yo de Bitcoin no soy experto, pero cuando hay una crisis o una situación como la que ha sucedido y mucha de la atención se ha girado al mundo digital, antiguamente el sitio recurso donde poner dinero cuando había crisis era el oro o cosas de este estilo, y ahora la versión digital de eso muchos dicen que es el Bitcoin, ¿no? Un valor refugio donde el gobierno no puede meter mano imprimiendo billetes y... Y muchas criptomonedas en general. De hecho, la mayoría de criptomonedas, salvo algunas, van muy a la par del Bitcoin. Y dejando de lado que es un proyecto interesantísimo y que a largo plazo el hecho de que los gobiernos no puedan meter mano ahí es algo súper interesante, es algo súper beneficioso para la libertad económica. Que había gente, decías que políticos querían regularlo, ¿no? Y es como, tampoco sabes de cómo funciona la criptomoneda. Sí, sí, había una noticia de que una ministra española quería poner regulaciones en las criptomonedas. Bueno, puede ponerlas, supongo, que en los webs que hacen los exchanges, ¿no? Y todas esas cosas, pero... La única regulación que pueden poner es cuando tú cobras ese capital. Pero si tú tienes ese, digamos, los Bitcoins como tal en una cartera de Bitcoins, que no está dentro de un exchange, sino que es un almacenamiento frío que se dice, es que es imposible de regular, es totalmente anónimo, a no ser que empieces a hacer transacciones que revelen tu identidad en base a estos exchanges. Entonces, esto demuestra el desconocimiento que tienen la mayoría de gobiernos, la mayoría de personas sobre estas tecnologías. Ahora, yo creo que tienen mucho miedo, ¿eh? Sobre... O sea, no pueden hacer nada, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede ver el miedo que tienen cuando Facebook decidió lanzar Libra? Claro, como ahí sí que podían regularlo, porque era una empresa que quería lanzar una criptomoneda, no le dejaron. No, no. O sea, no le dejaron, literalmente. Le hicieron la vía imposible y dijeron que tú no te metes en este mundo ya. Además que Facebook no tenía el historial muy limpio que se diga, y es como, cálmate, que ya tenemos suficiente contigo. Take it, sí, sí. Cogiendo datos y haciendo cosas. Hombre, el hecho de que los gobiernos puedan regular la economía les da una libertad absoluta a la hora de manipular lo que ellos quieran. Tanto sea la libertad de las empresas, la libertad individual de las personas, meter miedo, hacer lo que ellos quieran. Entonces, yo creo que por eso tienen miedo. Es algo que... Y yo creo que a largo plazo incluso es algo que está destinado a desaparecer, la regulación gubernamental sobre este tipo de economías. Porque al fin y al cabo, la libertad es lo que busca la persona. Una libertad de, oye, es mi dinero, hago lo que quiero con él, ¿no? Entonces, esto es lo que te permiten este tipo de... Bueno, está la fina línea, ¿no? De hasta dónde se... Porque yo creo que una cierta regulación siempre tiene que haber porque... Es correcto. La libertad acaba donde empieza la libertad de otro individuo, ¿no? Y dentro de lo que cabe, regular esa libertad es regular la libertad de otros. O sea, es un concepto que a mí no me gusta tanto hablar sobre cómo debería ser o qué tendrían que hacer. Porque pasa lo del efecto Dunning-Kruger effect, ¿no? Que desde fuera, cuántas conversaciones hemos tenido en la mesa sobre lo que haríamos si fuéramos el gobierno. Y luego empiezas a investigar qué significa realmente regular estas cosas y te das cuenta que es un juego muy complicado, ¿no? Exactamente. Haces así con una palanca y otras cinco se te han movido y es como, joder, ¿vale? Y hago así y otras ocho se hacen así, ¿no? Entonces, por eso a mí lo que más me toca a las narices del gobierno es la demagogia barata de populismos y estrés. Porque es como que no, que no, que no funciona así. Que cuando tocas una palanca y ocho derivadas, ¿no? En Silex, por ejemplo, yo hago mucho hincapié. Silex, voy a hacer un shameless plug, que es el curso de Emprende Aprendiendo, que ahora estamos justamente rehaciendo. Y hablamos de las primeras y segundas derivadas y terceras derivadas, que es un concepto que me enseñó mi mentor hace mucho tiempo. Y es que no hay que pensar solamente en qué pasará si los coches, por ejemplo, son autónomos. Sino que los coches sean autónomos tiene segundas derivadas, que es que, pues, por ejemplo, la gente con coches autónomos quizá decide vivir en las afueras más que en el centro. Porque pueden aprovechar el tiempo de una hora que tienen hasta el trabajo con su coche para ir leyendo el periódico o haciendo otras cosas. Entonces, habrá mucha gente que empezará a vivir en las afueras. Entonces, la segunda derivada es que el precio de los apartamentos del centro bajarán, ¿vale? Y la tercera derivada es si el precio de los apartamentos del centro bajarán, ¿qué otras cosas van a pasar? Y esto a nivel de política también sucede. Si bajo los impuestos o si subo los impuestos, ¿a los ricos qué va a pasar? Pues la segunda derivada es que los ricos se van a ir. Si se van a ir, entonces, ¿qué hago más por ahí? Entonces, todas estas cosas son, para mí, decisiones más complicadas de lo que parecen. Son muy complejas y, además, el hecho de regular una economía no es que sea un juego. Es que depende muchísimas, muchísimas personas de ello. Y no solo muchísimas personas, sino hay que entender que la sociedad está montada de una manera en que hay unas empresas que facilitan trabajo a la mayoría de personas y que no puedes jugar a la ligera con, no, pues, ahora voy a subir los impuestos a las altas fortunas. Idealmente, es algo lógico, es algo que puede llegar a tener mucho sentido a la hora de la realidad. Es algo hipercomplicado. Si esa empresa deja de existir en tu país, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todas las personas que no tengan un trabajo que ahora sí que tienen, que no tengan un ingreso? ¿Les vas a mantener tú? ¿Y de dónde vas a sacar ese ingreso? Es algo súper complejo. Bueno, no entraremos en detalle. No entraremos en detalle, pero bueno. Que el Bitcoin ha subido. Que el Bitcoin ha subido. Y, además, hablando de esto de que el Bitcoin... La gran pregunta es, yo es que no he invertido nunca en Bitcoin, porque yo, personalmente, invierto en lo que entiendo mucho y habiendo tantas oportunidades de inversión, porque hay muchísimas, yo intento invertir no oportunísticamente, sino en cosas que entiendan muy bien, ¿no? Cuando decidimos comprar Lider Summaries o cuando he invertido en acciones de bolsa o historias, siempre es cosas que entiendo muy bien cómo funciona. Y, por lo menos, esa es la regla que yo sigo. Que yo invito aquí a la gente a que sigan eso, ¿no? Porque pegar el pelotazo, muchas veces, cuando te enteras de que algo es una buena oportunidad de inversión, es cuando está justamente en plena burbuja. Como, por ejemplo, ahora hablo de las cartas Pokémon. ¿No sé si te has fijado? Que, bueno, una nostalgia me está pegando viendo todos los vídeos de youtubers abriendo cartas Pokémon. Y me recuerda, ¿no? A mi infancia. Pero, seguramente, ahora estará una burbuja, ¿no? Que están hypeadísimo todo eso. Y la gente que entre ahora va a ser muy difícil que compre buenas cartas, ¿no? Correcto. Y esto sucede. Hay momentos de expansión de burbuja que crece más el valor porque está hypeado y luego no tendrías que bajar. Exactamente. Además, los gráficos muestran que siempre es así. Que hay una crecida y luego hay una bajada y luego hay una ligera subida hasta la estabilización. Y así es como suelen funcionar estos mercados. También hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que han invertido, han decidido invertir. De hecho, hay inversiones de más de 10.000 millones en el tema de los bitcoins. Y eso también ha supuesto que mucha gente ahora quiera subirse al carro. Yo te aseguro que, es que me atrevería a decir, el 70, 80% de la gente que está invirtiendo en bitcoin no entiende la tecnología blockchain. No entiende. Como tú llevas mucho tiempo con el tema bitcoin. ¿Cuántos amigos te han pedido ahora que les enseñes? Muchísima gente. Muchísima gente. Oye, si me pongo a minar ahora... Creo que no te da ni para suplir los gastos de luz. ¡Suscríbete al canal!